¡Ajá! Ahora quiere reparar lo que has hecho Pero de eso nada saca provecho Ahora quiere reparar lo que has hecho Pero de eso nada saca provecho Se perdió, se perdió nuestro cariño Y también con él nuestra consideración Se perdió, se perdió nuestro cariño Y también con él nuestra consideración Ahora quiere regresar a lo mismo Para seguir con esta discusión Ahora quiere regresar a lo mismo Para seguir con esta discusión Ahora no, ahora no te quiero ver Que lo tuyo y lo mío hace tiempo se acabó Ahora no, ahora no te quiero ver Que lo tuyo y lo mío hace tiempo se acabó Ahora busca que te aguante tu celo Y lo engañas como fue engañado yo Ahora busca que te aguante tu celo Y lo engañas como fue engañado yo